Ah, hola panitas, ¿estaban ahí? No sé cómo es que llegué aquí, pero ya que estamos, les contaré mi historia, abro dilazo cuando un niño con derecho me quitó mi Game Boy, pero gracias a mi inteligencia y astucia, logré recuperarlo, y hasta conseguí otro juego más de regalo, vaya suerte la mía, jajajajaja. Pero antes de adentrarnos en este relato, les pediría por favor que se suscriban, y dejen su like, ¿no saben cómo ayudan muchísimo al canal con eso? Vamos panitas, miren al chelcito, él está contento cada vez que lo hacen. Hola amigos, por favor suscríbanse, y dejen su like, porfa, no les cuesta nada, y con eso apoyan mucho a que se sigan haciendo más hilos, y también, comenten lo que más les haya gustado de la historia, y a los primeros que lo hablan, tendrán su respuesta más un corazoncito, vamos, que dicen, siiii. Ya lo oyeron amigos, todo queda en ustedes, y ahora si, continuemos con la historia, bueno, para darles un poco de contexto, empecemos por mi nombre, yo me llamo Daniel, y soy del estado de México, tengo 13 años, y vivo con mi familia, la cual está conformada, por mi madre, mi padre, mi hermano menor, y yo, estos acontecimientos son recientes, ya que fue hace poco tiempo, yo soy un niño inteligente, o bueno, eso creo yo, ya que me va bien en la escuela, y tengo muchos amigos, yo me considero un retro gamer, es decir, que me gustaría una Nintendo Switch, pero, prefiero mejor un Game Boy, o una Super Nintendo, pero en fin, para mi todos son muy buenos, xd, mis padres me dan 50 pesos para irme a la escuela, ya que se encuentra algo lejos, pero como yo soy muy mentalidad de tiburón, y me gusta ahorrar, desde hace un tiempo atrás, llevaba ahorrando todo lo que me sobraba, ya que desde hace mucho tiempo quería tener una Game Boy, o una consola portátil retro, es decir, el abuelo de la Nintendo Switch, ya cuando al fin logré reunir todo el dinero suficiente, decidí comprar mi consola ese mismo día, saliendo de la escuela, me fui a comprar mi Game Boy a una plaza, la cual estaba algo cerca de la escuela, pero no estaba solo, ya que le comenté mi idea a un amigo, el cual se llama Uriel, y él decidió acompañarme a comprarla, recuerden este dato, ya que él será importante para más adelante, cuando llegamos a la plaza, por azares del destino, se me cayó mi cartera con el dinero, y un billete de mil pesos se podía ver asomando por fuera, pero, recogí rápidamente la cartera, aunque no contaba, con que una madre con derecho y su hijo me vieron, pero por algún motivo no me dijeron nada, igualmente, yo tampoco les hice mucho caso, Muy bien joven, la Game Boy sale un total de mil quinientos pesitos, y le viene con un juego incluido, como lo piensa pagar, lo pagaré todo en efectivo, y mientras me hace la factura, iré a ver que está haciendo mi pan Uriel, oye amigo, que andas haciendo? Estaba revisando algunos precios, y ya que te acabas de comprar tu consola, yo también lo haré, pero me compraré una PSP, Me parece excelente, y mientras haces eso, yo recogeré mi Nintendo, y te esperaré afuera, ya que mi amigo se estaba demorando mucho, me puse a revisar mi Game Boy, y me di cuenta que estaba tan nueva, que hasta vino con su caja original y todo, pero mientras hacía eso, la madre con derecho y su hijo se acercaron a mi, y me dijeron, Hola mocoso, te puedo hacer una pregunta, hace un rato vi que tenías mucho dinero, y te quería decir, si es que me lo podías regalar, Cuando la señora me dijo eso, yo no sabía si eso era una broma, así que siendo lo más respetuoso posible, le dije, lo siento señora, pero ya no cuento con ese dinero actualmente, me lo gasté, y apenas me queda un poco para pagar el pasaje del autobús, Que re, como que te lo gastaste todo, si ese dinero era mío, yo lo había visto primero, y me pertenecía a... Mientras la Karen hacía su escándalo, el niño con derecho vio mi Game Boy, y como se dio cuenta de que era de Nintendo, él se lo dijo a su madre, Mira mami, tiene una consola de Nintendo, yo quiero una de esas, y me la tienes que dar... Si mi príncipe, yo te daré todo lo que quieras, porque eres mi niño consentido... Cuando escuché a la señora decir eso, yo ya sentía de que eso no podía acabar muy bien, así que pretendía retirarme sigilosamente, pero, se dieron cuenta de mi plan, y pasó esto. ¿A dónde crees que te vas mocoso? Tú no te escaparás de mí. No, espera señora, está malinterpretando todo, le pido que se calme, y hablemos de manera civilizada. Civilizada mis polainas, te di una oportunidad para que me dieras ese cacharro, pero la rechazaste, y ahora que ya lo tengo, terminaré con el trabajo, guajajajajaja. Aquí tienes mi príncipe, es el Nintendo que tanto querías. Se dice Nintendo, pero gracias mamá, eres la mejor de todas, voy a usar esta Game Boy todo el tiempo, y cuando me aburra, la destruiré en pedacitos, jajajaja. Así se habla hijo, y ahora, vámonos, que hay que conseguir más cosas prestadas. La 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 la, que bonita está mi nueva PSP, no amigo, pero que fue lo que te pasó. Yo le expliqué a mi amigo lo que sucedió, y él me dijo que teníamos que hacer algo para recuperar mi consola, y después de pensar en un plan, se me ocurrió una estrategia, la cual no sería fácil, pero era todo nada. Bien, repasemos una vez más el plan, para no olvidarnos de nada. Bueno, primero, te harás pasar como uno de ellos, e irás a donde está la madre con derecho, deberás distraerla todo el tiempo posible, harás como que quieres el Game Boy, o en todo caso, tratarás de hacer como que se lo vas a cambiar por el PSP, y por mientras, yo iré por el guardia de seguridad de la plaza, él nos ayudará a recuperar mi consola, y ahora, cada uno hagamos nuestra parte. Ok, me esforzaré, y procura darte prisa, y así este problema se podrá solucionar lo más rápido posible. Sí, yo digo lo mismo, espero que el guardia no haya salido de su puesto, porque si no, me demoraría mucho en encontrarlo, pero hay que tener fe en que esto saldrá bien, y que esa mujer y su mocoso no se saldrán con la suya. Después de que mi amigo fuera a dar inicio con el plan, yo me fui rápidamente por el guardia de la plaza, le dije todo lo que había pasado, y para demostrarle que decía la verdad, le mostré el ticket de la consola que compré, así que el guardia agarró su radio, y dijo lo siguiente. Tenemos una situación de hurto, quiero que cierren todas las puertas de acceso, y revisen minuciosamente todo, ven muchacho, quiero que me digas como era la señora que te quitó tu consola. No es necesario, un amigo la encontró, y ahora está tratando de retenerla, y tenemos que ir para allá inmediatamente. Bien mijo, ya conseguimos todo lo que queríamos, y ahora, vámonos pa' la casa. Un momento, espérese un poco. ¿Pero que quieres mocoso? ¿No ves que estoy apresurada? Bueno, es que vi que su hijo tiene una de esas Nintendos, y quería saber si es que me la podía dar. ¿Pero que te has creído cagada? Nadie, escúchame bien, pero nadie, me hace lo mismo que hacemos nosotros, así que si no quieres meterte en problemas, será mejor que te vayas. Discúlpeme, pero me refería a que si me daba esa consola, yo le daría a cambio mi nueva Playstation portátil. Espera, ¿dijiste Playstation? Siiii, por supuesto que te la cambio, ¿para qué quedaría este pedazo de chatarra vieja, si puedo tener una Play gratis, y completamente nueva? Baja, amigo, ¿dónde estás? No quiero perder mi nueva consola. Ahí está señor, esa es la persona quien me quitó mi Nintendo. Arriba las manos señora, usted queda bajo arresto por el robo a un menor. Ah, ¿pero de qué está hablando? No señor, esta es la consola de mi hijo, y no es de nadie más, yo se la compré con el trabajo y el sudor de mi frente. En ese momento el señor oficial supo de inmediato, sin necesidad de que dijera algo más, que la Karen había sido la que me había quitado mi consola, ya que en ningún momento le había mencionado que es lo que se había robado. Señora, no me quiera ver la cara de tonto, porque no la tengo, yo nunca le había dicho que es lo que había robado, y usted acaba de entregarse sola, además, el chico de allá, me mostró muchas pruebas, y entre ellas estaba el comprobante de la consola, la cual está a su nombre, así que señora, tendrá que acompañarme, y más le vale no poner resistencia, ya que eso le puede jugar muy en contra, al momento de realizar las denuncias correspondientes. No, 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 no dejaré que me atrapen, voy a hacer todo lo posible para escapar de aquí, aunque eso signifique que... Mamá, ¿pero qué estás haciendo? Bájame. Lo siento mi príncipe, pero tú serás mi boleto de salida, fuera mocoso. ¿Pero qué está haciendo señora? Esto no es un juego. Solicito refuerzos, la implicada está escapando para la salida a este, quiero que los agentes de esa zona la atrapen inmediatamente. Guajajajaja, nadie puede conmigo, por eso soy la mejor madre con derecho de todas, pronto regresaré por mi príncipe, y me vengaré de los demás, pero por ahora solo debo concentrarme en salir de este sitio lo más antes posible. Unos minutos después... Ah, suéltenme tontos, se los estoy ordenando, ustedes no saben con quién se están metiendo. Si si, lo que diga, después de lo que me hizo, tendré que agregar más cosas a su expediente, y eso le va a causar muchos problemas. Después de que se llevarán a la Karen y su hijo, mi amigo se sintió tranquilo, ya que no le llegaron a quitar su PSP, y por mi parte, como ya les dije, yo soy algo astuto, ya que en el momento cuando la Karen lanzó a su hijo con derecho, no se había dado cuenta, pero se le cayeron 500 pesos, ni los policías, el niño, y la Karen se dieron cuenta de ello, así que yo tomé los 500, y me dirigí de nuevo a la tienda de videojuegos, y me compré un juego original de Pokémon para mi Game Boy, inteligente no, para cuando regrese a mi casa, mi papá y mi mamá me habían preguntado que cómo me había ido a la escuela, y yo, les dije todo lo que me pasó, ellos me dijeron que había hecho lo correcto, y que estaban muy felices porque por fin, me había podido comprar la consola que yo tanto quería, la moraleja que nos deja este hilo sería, que no trates de resolver las cosas tú solo, cuando hay amigos cerca de ti, le doy las gracias al pan Uriel, por ayudarme y no dejarme solo cuando más lo necesitaba, xd, y bueno, antes de pasar a los saludos, si les gustó el video, pueden dejar su like y suscribirse para más contenido, y ahora, vamos a la parte final del hilazo del día de hoy. Los saludos del día de hoy son para... El Murciélago 400 Hola Hola Dominant Shooters Primero José Pablo Jeremy Reyes Samuel Guillermo Guillermo Juárez Montaño Eric Gabriel Delgado Eliseo Mankel